Hola amigos de TTCKTEC, ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo los últimos rumores que tenemos acerca del HTC U12, o sea el sucesor del HTC U11, un teléfono del cual tenemos un videito por ahí de primeras impresiones, así que vamos a ver los rumores que se han filtrado de este dispositivo, el cual según la compañía va a ser lanzado el 23 de este mes, así que vamos a comenzar. Bueno gente, antes de comenzar con este video debemos de saber que la compañía HTC no se encuentra en su mejor momento, ya que no está siendo un éxito en ventas con sus dispositivos y también de que Google adquirió varios de sus empleados o ingenieros, y esto ha dificultado mucho el equilibrio de la compañía. Bueno gente, ahora sí vamos a comenzar con las características que va a traer este HTC U12, el cual va a contar con un diseño de cristal, como podemos ver en las imágenes que se han filtrado de este dispositivo, y también en su parte trasera va a contar con una doble cámara, y también abajo de la cámara vamos a encontrar un lector de huellas dactilares. Hablando acerca de la pantalla de este teléfono, posiblemente va a traer una pantalla de 5,99 pulgadas LCD Quad HD Plus, con una relación de aspecto 18,9, y también en cuanto a los internos, obviamente debe de contar con el Snapdragon 845, si va a competir con los teléfonos de gama alta de hoy en día. También estaría acompañado de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Además de que la batería de este teléfono al parecer va a ser muy decente, ya que será de 3420 mAh. Y en cuanto al sistema operativo, obviamente va a traer Android 8.1 Oreo, y eso es algo que me gusta mucho de HTC, ya que siempre le dan a sus dispositivos un buen soporte en cuanto a este ámbito. Bueno gente, ya entrando en detalle con la cámara dual de este teléfono, va a ser de 12 más 16 megapíxeles, y algo que me gustó mucho es que va a traer, como podemos ver en las imágenes, una cámara frontal dual de 8 más 8 megapíxeles. En cuanto a las características extras de este teléfono, va a traer una certificación IP68 y también va a traer desbloqueo facial. Y bueno gente, ya para ir finalizando con este video, el precio del HTC U12 según los rumores rondaría entre los $850 a los $900 dólares. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y como siempre, me gustaría que dejen aquí debajo en los comentarios qué opinan ustedes acerca de estos rumores, y si lanzan el HTC U12 con estas características, ustedes volverían a esta compañía. Así que, ¡hasta la próxima entrega de TCK Tech! ¡Suscríbete al canal!